Hola Ver Aprender. Queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Se ha filtrado a la prensa donde entrarán a Frasaraolu y Mertramazandembre el año nuevo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de venir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Se filtraron a la prensa los planes de celebración de los famosos nombres turcos Frasaraolu y Mertramazandembre en la víspera de año nuevo. La pareja, cuya relación avanza tranquilamente y que esta vez fue captada por las cámaras de las revistas, supuestamente comenzará el año nuevo en uno de los clubes nocturnos favoritos de Turquía. Los rumores que comenzaron cuando Frasaraolu y Mertramazandembre recientemente pasaron tiempo juntos y se acercaron, finalmente se hicieron realidad. Se dice que los actores famosos aprovecharán el tiempo que tienen entre sus apretadas agendas de trabajo para reunirse para experimentar al máximo la alegría del año nuevo. Según la información seguida en secreto y descubierta por los periodistas, se reveló que Afra y Mert habían reservado un lugar especial para la sección VIP de una determinada discoteca. Esto se interpreta como que la relación sentimental de la pareja va un paso más allá y están planeando una noche especial para pasar un rato agradable juntos. Si bien la curiosidad y el interés que rodeaba a la pareja fueron acogidos con emoción por sus fans, los detalles de este encuentro y cómo transcurriría la noche vieja fueron motivo de curiosidad. Sin embargo, la pareja Afra-Saraolu y Mertramazandembre son conocidos por su sensibilidad a la hora de proteger su vida privada, por ello evitan compartir información detallada sobre la noche. Si bien se espera que la famosa pareja inicie el nuevo año con una noche llena de romance, sus fanáticos y medios de comunicación continúan esperando con ansias los detalles de este misterioso encuentro. La relación recientemente revelada entre Afra-Saraolu y Mertramazandemir, una de las estrellas más brillantes de la pantalla turca, entró como una bomba en la agenda de la revista. La afirmación del dúo de que experimentarían romance y diversión juntos en el nuevo año atrajo a fanáticos y miradas curiosas. Las misteriosas fotos que Afra-Saraolu ha compartido con frecuencia en las redes sociales recientemente y las sinceras acciones de Mertramazandemir no escaparon a la atención de los seguidores. Sin embargo, la pareja siempre prefirió cubrir su vida privada con un telón de misterio. Sin embargo, su reciente paso tiempo juntos y su impresionante armonía fue suficiente para atraer la atención de los medios. Los planes de la pareja, que los periodistas han seguido con atención estos últimos días, se filtraron hace unos días. Se afirmó que el famoso dúo había reservado un lugar para una celebración especial en un exclusivo club nocturno en el corazón de Estambul. Esto fue interpretado como que Afra y Mert planeaban una noche vieja especial y decidían tomarse un descanso romántico de su apretada agenda de trabajo. Mientras los fanáticos del dúo esperan ansiosos los alegres y románticos detalles de este encuentro, el silencio de la pareja llama aún más la atención. El hecho de que Afra y Mert, que siempre protegen su vida privada, quieran mantener en secreto los detalles de esta noche sigue despertando curiosidad. La forma en que Afra y Mert, quienes a menudo se unen en proyectos y se apoyan mutuamente, celebrarán esta noche especial, causó revuelo en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Sin embargo, dado que la pareja se caracteriza por su meticulosidad a la hora de proteger sus momentos privados, por ahora no prefieren dar información detallada sobre esta noche. Mientras los fanáticos están intrigados por el tipo de sorpresa con la que la famosa pareja comenzará el nuevo año, los medios están ansiosos por desentrañar el detrás de escena de este misterioso encuentro. He llegado al final de nuestras noticias. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.